Bueno, nosotros ya estamos acá preparados para nuestro desayuno de 5 minutos. Hoy un juguito que va a ser muy rico. No saben qué prepararle a los hijos, al esposo. Bueno, yo le voy a dar una opción para que no tarde más de 5 minutos. Sea una opción rápida, algo que pueda tener en casa o pueda ir a comprar rapidito, no algo complicado. Así que mira, yo tengo acá papaya y tengo zanahoria, un jugo que potencia bastante. ¿A qué potencia, Laurita? Bueno, la vitamina D es para la piel. Ah, ya. Y también, bueno, muchas veces reiteramos que es bueno para las personas que quieren pronunciarse, ¿no? Porque le da como que color. Porque tiene metacarrotenus. ¿Tiene qué? Metacarrotenus. Y le da ese colorcito a la piel. Metacarrotenus. Ok, entonces nosotros estamos listos, estamos preparados. Por favor, cronómetro en pantalla. Nosotros arrancamos nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Porque tanto te gusta. Yo también estoy aquí, por si acaso. Hay que limpiar ese canción, ¿no? Gracias. Gracias, bien. ¿Te gusta, muchachita? Hoy vamos a poner el tipo. ¿Esta es muchachita? No. No, esta, esta, esta me gusta. Te ponen loquita de noche. Ok, cronómetro en pantalla. 3, 2, 1, ya empezamos 10 segundos. Vamos, Laurita. ¿Qué es lo que tengo acá? La papaya es una fruta que ustedes la pueden tener congelada prácticamente todo el año en casa. Por eso yo ya la tengo acá y pueden tenerla ya fría, congelada, en trocitos. Y lo hacen eso con agua caliente si quisieran un jugo tibio. Ahora, si van a hacer la fruta desde cero, como le estoy haciendo yo, no le pongan agua caliente porque se les va a recocinar su papaya. En el momento de recocinar se les va a espesar mucho el jugo. ¿Puedo darle al micro? Ay, 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 no, espérame, está en un lugar inapropiado. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, gracias, gracias, Richard. Ahí. Tengo mi zanahoria. ¿Me la puedes ir poniendo acá, Richard? Voy a buscar mi ralladurcito, o tal vez hago con el mini rallador, pero no creo. Esta vez no. Vamos a rallar la zanahoria y la voy a llevar directamente a la licuadora. Rallamos nuestra zanahoria. Este rallador es un rallador tan complicado. Nunca se compren uno así en casa. Es mejor comprarse de esta, pero la versión grande, les digo, es mucho más cómoda. Es más cómoda, no, es más cómoda. Ahí en esta versión es lo que más grande, entonces tranquilamente lo haces. Cambiaste, es como que se te mueve el platito y es un poquito más incómodo. Complicado, sí. Muchas personas piensan que es más cómodo esta versión, pero no se compren. Recomendación. La que sugiere la orilla. Pero en versión grande. Esta chiquitita para las personas que les gusta hacer panadería, pastelería, les viene ideal para rallar el limón porque es bastante finita. Esta es para las salacitas, gracias. ¿También hay en las salacitas? Claro, bien. Gracias. Qué velocidad. Es que no se me hace rallar. ¿Sí? Ya le meto. ¡Pole todo! No, que no se bote nada. Tenemos papaya, tenemos... Sí, 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 sí. Tengo entonces acá zanahoria. Ralladora. Ralladora oficial hoy. Ralladora oficial. Se entendió con el rallador. Yo hasta ahora no le hallo. ¿Sí? No, no puedo. Ya. Ya. Tengo mi zanahoria. Ahora acá. Voy a ponerle agua, azúcar. Ahí tienen... Perdón, sin azúcar y tienen un jugo natural. Siempre es bueno consumir los jugos en la mañana naturales. Ahora, como opción, les doy, pueden ponerme azúcar o le podría poner... Empezamos a transmitir en vivo desde nuestra... Dulce. Desde Facebook. Aquí estamos. Una de nuestras primeras tradiciones de su Facebook. En este momento usted puede ingresar a Facebook y nos va a ver en vivo. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Estamos aquí en el desayuno de... Cinco minutos. Laurita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, mira, muestra el juguito porque estamos... Teniendo un juguito de papaya, que va a ser papaya con zanahoria. Ya estamos procesando todo esto en casa. Ya saben, agua, zanahoria, papayita. Y va a quedar un jugo espectacular. Sin azúcar, porque la mañana es preferentemente no consumir absolutamente nada de azúcar. Pero ya si te gusta, le pones azúcar o también le puede poner ustedes en casa... Ya nos están viendo tres personas. Y va a quedar muy bien. Ahí, ahí ven. A los que nos están viendo, hola, buenos días. A los que nos están viendo, cinco personas. Gracias por vernos. Buen día a todos los que nos amanecieron. Pero, ¿qué cosita vamos a hacer? Miren, y aquí es el estudio, para los que no conocen, aquí es el estudio. Allá están las... ¿Qué es lo de detrás de cámaras? Miren, detrás de cámaras, ustedes quieren saber cómo funciona. Ahí está nuestra productora, Pamela Darcía. Nuestra productora Ceci. Sí, la mujer de las grandes ideas, de al día. Aquí está nuestra productora, hola. ¿Cómo están? ¿Ella es la que nos regaña? ¿Ella es la que nos regaña? Está la que nos pega, que no hagan así. Es ella. Aquí está Patito. Oh, Patito, mira, el camarógrafo. ¿Está Patito? Y aquí está Macario. ¿Cómo Macario, buen día? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta es nuestra primera transmisión? ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Señor de Facebook, un día, Bolivisión! Ya lo sabe, para que nos diga. A ver cuántas personas, cuántas personas. Estamos con 38 personas. Por ahí. ¿Saludos? Mira, ahí está. Hola, Ronald, Diego, Ramos, Sarukipa, Jim Coquizón. Hola, Richard, dice Mary. Hola, Mary. Hola, Sasha. Hola, Mary. Hola, Richard. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Inbox tu número, por favor. Ahí está. A ver. Buenos días, Ronald, Diego, Ramos, Claudia, Miranda. Hola, Noemí, Yusco, Tronco. Salud, Zúper. Hola. Chicos, ¿se puede cortar la señal por algún motivo? ¿Se te fue la energía? ¿Qué sé si no tienes el canal? Y puedes ver el... La transmisión. Y también cosas que no vas a ver detrás de... Bueno, detrás de cámaras, lo vas a ver por nuestras transmisiones. Señoras y señores, vamos a hacer nuestra cuenta regresiva para nuestro... ¡A su cuenta regresiva! ¡10, 9, 8, 7! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡10, 10, 10, 10, 10! Y nosotros decimos que este desayuno estuvo listo en tan solo... ¡5, 5, 1, 1! Esto lo pueden acompañar con qué? Con galletitas de agua, lo pueden acompañar con galletitas integrales. Acá yo tengo galletitas integrales. Quieren reportarle más grasa, digamos, que llega a ser el calcio. ¡Mantequillita! 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 Que le vamos a poner... ¡Nos distrajimos hoy con nuestra transmisión! ¡Oye, qué interesante! ¡Eco! ¡Claro! Y te siguen lo que tú quieras. Y aquí está mandando... Vamos a enviar, aprovechar de... ¡Salud! Sigue mandando saludos. Isaac Aguilera López dice... Hola, hola Isaac, ¿cómo estás? Alberto Rodríguez, mes de la yata, sí, querida Cochabamba. Comen unos chichanroncitos. Guzmán, Karim dice... Buen día, hermoso día. Y cuando... Felicidades por el programa. Gracias. Ahí estamos viendo. Bueno. Bueno, en este desayuno no sería posible si no estuviese con nosotros. ¡Mantequillita! Ya lo saben, porque en el desayuno a media mañana, durante la tarde o luego de hacer ejercicio... Televisión interactiva. Nada mejor que un buen maldito para llenarte de energía y continuar con tu día. Una bebida natural y refrescante que es el sabor de la energía. Bolivia y te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita. Porque Maltín, alimenta tu energía. Ok, Laurita, ¿qué vamos a tener más adelante? Más adelante cambiamos de receta, así que estén atentos porque vamos a estar haciendo... ¿Qué? Un pollito al pimentón que va a quedar espectacular, delicioso. Muy rápido, fácil de hacer. ¿Qué tengo aquí en mi olla? Presión, unas yuguitas que van a ir a la mantequilla. Así que no se pierdan. Más adelante y nosotros cerramos así nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Ah, mira. Te digo que somos... Mejor así no quedan testigos. Voy a salir porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos. Mejor así no quedan testigos. Voy a salir porque la noche no es para dormir. ¡Suscríbete al canal!